Todo preparado, todo listo ya, gente realmente de toda la provincia, sin mentir, de Posada, El Dorado, Puerto Rico, Esperanza, ya acercándose, llegando el domingo, cada uno con su hotel, cada uno con su entradita en la mano, y bueno, la gente de Iguazú, les digo, ya más de 400 anticipadas vendidas, así que nada, esperar el domingo la gente, esperar la fiesta, muchos disfraces ya, preguntándonos de todo, que vamos a ir disfrazados, así que va a estar muy lindo. ¿Puedo preguntar yo de qué va a ir disfrazado Ramiro? A mí no me van a reconocer, así que ya... Fijate que Ramiro es una historia muy particular, la de Halloween también, y se aproxima porque es el 31 de este mes, y esto tiene alusión para mucha gente que se está queriendo vestir también con respecto a lo que es recordar esta noche, muy particular, más que nada en los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, Halloween ya vamos a estar haciendo en Casanova, esto es la fiesta de disfraces de Iguazú, que... Se acertan muertos vivos. Exactamente, se acertan cualquier, 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 cualquier disfraz, así que bueno, nada, las anticipadas 50 pesos las vamos a estar vendiendo a partir de mañana, viernes, sábado y domingo, en las 5 esquinas, ahí en la avenida Victoria Irre y Brasil, vamos a estar con todos los chicos ahí, con todas las promotoras disfrazadas, promotores disfrazados, música, fiesta, y también lo pueden conseguir en Adrenalina Positiva, ahí por la República Argentina, en Joaquín Restobar y en CBI, también se están vendiendo las anticipadas a un valor de 50 pesos. Los chicos de los colegios ya están vendiendo hasta mañana viernes, así que si no conseguimos los chicos de los colegios, ahí pueden salir a buscar las entradas. Bueno, recordamos que tenemos dos DJs de muchísima calidad, Mariano y el DJ Marcelo Mena, esto ya está asegurado. Sí, sí, van a estar tocando los chicos, Mena Namido ya tocó el año pasado en la fiesta, así que este año vuelve a hacer su repertorio. Y nada, luce y sonido de FMRA, Ramón poniendo lo mejor, lo mejor que tiene, así que invitamos, invitamos a toda la gente que no se pierda esta fiesta, que ya es el cuarto año consecutivo, donde la idea es divertirse, la idea es pasarla bien, vuelvo a repetir, van a haber gente nueva, caras nuevas, porque vienen de todos lados, y nada, premios en efectivo para el mejor disfraz, premios en efectivo para los mejores disfraces en grupo, y durante la noche vamos a estar haciendo regalos en la noche, cortesía de los auspiciantes, así que nada, lo esperamos, lo esperamos todos en una fiesta que va a dar que hablar.